Hace poco más de un mes inició en la provincia la venta de piensos a partir de materias primas importadas. El reciente envío posibilitó ya comercializar aquí unas 7.000 toneladas entre maíz y soya en las modalidades a granel, así como en sacado el 65% de la descarga desde Puerto Cienfueguero. Con la supervisión de la parte brasileña por Amadeo Teixeira, presidente de la empresa BioAmazonas S.A., la Cienfueguera es el resultado de una inversión para el almacenamiento en varias de sus naves y que favorece además encadenar los procesos productivos con la empresa de Pienso Centro para efectuar la venta directa a la población en frontera nacional. Y como actividades secundarias dentro de su objeto social, toda la cadena logística, medicamentos, fertilizantes, maquinarias agrícolas, maquinarias de riego, todo con el objetivo de fomentar la agricultura en todo el país. Es un almacenamiento que se vende los productos de soya y maíz, según la demanda que haga el productor porcino. También estamos ofertando pienso en saco, ya sea pienso de inicio, de ceba y pienso para gallinas ponedoras, que va a tener una buena demanda. Ubicada en la zona industrial de Cienfuegos, la empresa mixta BioAmazonas Pienzos S.A. comercializa el alimento animal a productores de Pinal de Río, Artemisa, Matanzas, Camagüey, Ciego de Ávila y Holguín. Tanto la venta mayorista como minorista se efectúa a través de tarjetas prepago del Banco de Créditos y Comercio de Cuba, BANDEC, también mediante la denominada clásica de Fincimex. Me enteré por productores de amistades mías y como esto es una cosa que es legal y yo lo que hago es criar aves, me hacía falta la comida. Es un simple productor, una ama de casa, amante de la agricultura, del cuidado de los animales, puede llegar hasta nuestra instalación y puede adquirir desde un saquito hasta una tonelada. Es una de las alianzas con inversores extranjeros que permite respaldar el desarrollo de la agricultura a pequeña y gran escala con las posibilidades de compra desde este enclave al centro sur de Cuba, perteneciente a la empresa mixta BioAmazonas Pienzos S.A. Mayelin del Sol, Notisur.